¿Cómo me siento en esta área? Me siento muy cómodo, me siento protegido y me siento bien de venir otra vez a hacer ejercicio al Centro Deportivo Israelita ya que es un lugar, como vemos, que está sanitizado que está bien cuidado y que toman todas las medidas adecuadas para que podamos venir otra vez y hacer ejercicio y estar sanos. Los protocolos que ha tomado el Deportivo yo creo que son los correctos desde que entras, te toman la atención la temperatura, te dicen si puedes pasar, si no puedes pasar literal te ponen gel antibacterial cada vez que utilizas un aparato te están cuidando, te están limpiando el aparato para que lo puedas utilizar de las mejores maneras y así pueda estar sin tener ninguna enfermedad ningún problema. Que vengan al Deportivo, que se den cuenta que sí, tenemos que estar enterrados pero también podemos venir a nuestra segunda casa que es el Deportivo. Es un lugar donde todos podemos estar bien, sanos y con salud y además hacer ejercicio y hacer todas nuestras actividades. Gracias. 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 Gracias.